La reactivación se está llevando y lo mejor cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Pero pasando a otras noticias de orden de Bucaramanga, precisamente el alcalde de la ciudad hizo entrega del hospital de campaña, esto con el fin de ampliar la red hospitalaria en esta época de pandemia. En el parqueadero del hospital local del norte se ubicó la carpa que espera ampliar la capacidad de cuidado a personas con COVID-19 en Bucaramanga, todo gracias a la articulación de 11 organizaciones privadas. En el caso de fallecimientos, que es de lamentar, en el mes de agosto tuvimos 13 fallecimientos diarios, el mes de septiembre fueron apenas 5 fallecimientos y vamos a seguir trabajando para seguir protegiendo y salvando vidas. Lo que tiene que ver es la parte de ocupación de las camas UCI en la ciudad, que también logramos duplicar las camas UCI con un esfuerzo del señor gobernador y el presidente de la República para que duplicáramos esa capacidad. Hoy Bucaramanga está por debajo del 75% de ocupación. Son 30 camas que estarán disponibles en el lugar y por ahora el Instituto de Salud de Bucaramanga, ISABU, se encargará de la operación. En un esfuerzo interinstitucional y de acciones unificadas, el Ejército Nacional, en un trabajo coordinado con la Presidencia de la República, la Alcaldía de Bucaramanga y la empresa privada, coloca al servicio este hospital de campaña, el cual tiene una capacidad de atención de 30 personas en un espacio de 600 metros cuadrados. Aquí, una vez más, el Ejército Nacional demuestra su compromiso con el pueblo, su compromiso en trabajar de la mano de todas las autoridades para sacar adelante todos los proyectos y procesos. El lugar cuenta con dotación de camillas, colchonetas, tendidos, almohadas, sillas, puestos de trabajo, botón de llamado a la central de enfermería, baños, formato contenedor y un contacto de enfermería. Gracias.